Música Amigos de Agenda Semanal Pira, nos encontramos con David Vargas que ha venido desde Lima, él es el vocero, ¿verdad? de una de las agencias inmobiliarias, digamos, que conglomera a todas las inmobiliarias del país Bueno, sí, bueno, de hecho somos un gremio de desarrolladores inmobiliarios que tenemos más de 70, ¿no? empresas afiliadas y bueno, mi puesto específico es gerente general y bueno, de hecho también soy vocero de la asociación que es un gremio sin fines de lucro, ¿no? nuestro interés es abocarnos al sector inmobiliario y promover vivienda darle la información a las personas que tienen interés de accederte, ya sea a una vivienda, oficina, ¿no? o luego te casa, ¿no? y en ese sentido, ese es uno de los motivos por los cuales estamos por acá, por Piura Bueno, y el motivo específico, digamos, que te trae a la ciudad del eterno calor, a Piura Sí, claro. Bueno, nada, estamos promoviendo una gran feria inmobiliaria de hecho es la feria más grande a nivel Latinoamérica es un evento único en el Perú porque es una feria online eso quiere decir que no tienes que trasladarte a ningún espacio físico para acceder a la oferta inmobiliaria toda la oferta inmobiliaria se encuentra en un portal que se llama locurainmobiliaria.com Eso es una locu Ah, sí, de hecho lo que buscamos es devolver locas a las inmobiliarias y generar un espacio donde los clientes finales sean los más beneficiados porque los clientes van a acceder a un portal donde aparece toda la oferta inmobiliaria con todos los proyectos y el cliente va a tener la posibilidad de diferenciar, de comparar y lo que eso genera es una competitividad entre las empresas para finalmente ofrecerle al cliente la mejor promoción, los mejores beneficios para la toma de decisión de compra, ¿no? Muy bien, tú sabes que Piura ha sido una de las ciudades más afectadas en el tema del fenómeno del Niño Costero, ¿no? ¿Cómo es que tu asociación puede sacar adelante este mercado que está tan dañado en Piura? Bueno, sin duda, ¿no? Uno de los motivos de estar acá en Piura es de alguna manera retomar la conversación de vivienda de que nuevamente, bueno, todos tenemos que seguir avanzando el anhelo del acceso a una vivienda sigue siendo una de las prioridades para las personas nosotros tratamos de promover, ¿no?, a través del Estado definitivamente el proceso de reconstrucción y de mejoras, ¿no?, de promoción ya de alguna manera a través de subsidios es labor del Estado nosotros tratamos y de hecho tenemos una lucha constante a fin de que eso ahí sí, ¿no?, de que los bonos se incrementen que los subsidios se incrementen pero, en fin, ¿no?, no es algo que, digamos, esté directamente dentro de nuestro control, ¿no? Pero, digamos, usted como asociación de empresas inmobiliarias pueden, por ejemplo, presionar a determinadas entidades Si hacemos algo de presión, es correcto Claro, para poder, por ejemplo, acceder al fondo Mi Vivienda ¿No?, por ejemplo, para que el Bono del Buen Pagador, por ejemplo, que tantas personas escuchan eso, ¿cómo se genera eso? Bueno, como sabes, el Bono del Buen Pagador en abril se retiró de viviendas que superaban los 150 mil soles, ¿no?, y eso de ahí también afectó tremendamente, ¿no?, el mercado inmobiliario, de hecho, ese tramo donde se retiró el bono que es de 150 mil soles hasta los alrededor de 280 mil soles ha sido afectado tremendamente, ¿no?, de hecho, las ventas en ese sector, en ese tramo se reducieron en un 30%, más o menos, ¿no? Entonces, ha sido fuerte, no consideramos que ha sido una buena edición y en ese sentido estamos conversando con el fondo Mi Vivienda para ver de retomarlo, ¿no?, y si fuera posible, inclusive, excederlo, ¿no? Que sería genial en una situación tan complicada, ¿no? Es un año complicado en el sector vivienda entonces necesitamos de todo el apoyo, ¿no? Te comentaba previamente, ¿no?, de la fuerza, ¿no?, que le meten países similares al nuestro, como Chile, como Colombia en relación a los subsidios, ¿no?, que... Del gobierno hacia la población. Correcto, del gobierno, ¿no?, en vivienda que nos superan tremendamente, ¿no? O sea, ya da pena hablar de las cifras, ¿no?, porque... Eso como que asusta un poco, digamos. Son muy superiores a la nuestra, lo que deja claro de que en el Perú, pues, no hay una política de Estado en materia de vivienda, es como si no se entendiera, no te tuviéramos claro de que el anhelo más importante de las personas es acceder a su casa propia. ¿Sueño de la casa propia? Exacto, ¿no? Ese tan hablado sueño de la casa propia. Y, este... Es preocupante, ¿no?, darnos cuenta de que no existe ni liderazgo, ni, este... Nada, ¿no?, por ahí un poco la voluntad, ni la planificación a largo plazo para ver de apoyar, ¿no?, de promover vivienda, ¿no? En otros países yo siento que lo tienen tan claro porque a la hora que tú compras una vivienda, inclusive en un país tan informal como el nuestro, formalices a la gente. La gente comienza a pagar sus impuestos prediales, sus arbitros, se formaliza con su NAD porque tiene que demostrar ingresos, entre una serie de cosas, ¿no? Entonces, los países no más desarrollados, yo siento que tienen clarísimo que cuando ellos subvencionan el acceso a una vivienda en un sol, terminan recibiendo dos a largo plazo. Entonces, finalmente no es un gasto, ¿no? Y me da la impresión de que en nuestros ministerios, en el Estado, lo ven como un gasto. Inclusive, me acuerdo que el presidente del Fondo de Mi Vivienda de la gestión pasada decían que ellos no eran Papá Noel, pues, ¿no?, prácticamente, ¿no? Y eso te demostra claramente de que no se dan cuenta de que el acceso, ¿no?, la promoción de una vivienda es un proceso formalizador que termina retornándole al Estado y a la sociedad mucho más, ¿no?, que solamente como si no fuera visto como un gasto. ¿Y qué beneficio usted da? Por ejemplo, yo agarro mi teléfono, oferta inmobiliaria, ¡pum! Pero te espiura. Veo las ofertas inmobiliarias que hay, veo los precios, veo... Tal vez me dan un pantallazo virtual de lo que es las unidades que están en venta y me contacto... Así es, mira, los pasos son simples, ¿no? Entras a locurainmobiliaria.com. Paso número 2, buscas el inmueble. Paso número 3, una vez que lo encuentras, haces una cotización. En la cotización te llega tu correo y con esa cotización te acercas al proyecto, ¿no?, de interés y ahí haces efectiva tu... la promoción en los tres días de locura inmobiliaria, que es este viernes, sábado y domingo. Hay una, como te comento, ¿no?, hay una diversidad muy grande de opciones de vivienda donde hay más de 80 empresas participando, ¿no? O sea que el abanico de posibilidades es muy grande. Muy bien, David, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos un panorama, digamos, bastante exhaustivo de lo que es la oferta y la demanda inmobiliaria a nivel nacional y sobre todo acá en Piura. Y tal vez te invitemos en otro momento para que nos des un pantallazo de lo que sería la proyección inmobiliaria en el norte del país después de todo esto que nos ha pasado. Encantado. Muchísimas gracias. Seguimos con más en Agenda Semanal Piura. Agenda Semanal Piura ¡Gracias!